Hola hola, bienvenido a mi canal, yo soy Clau y para el día de hoy te voy a enseñar a agrandar y modificar este lindo short espero que te guste y vamos con el vídeo bueno, como ves este short lo voy a modificar, obviamente lo voy a agrandar porque me queda pequeño entonces lo primero que voy a hacer es desbaratarlo por esta parte lateral lo voy a desbaratar, no lo voy a cortar porque no quiero perder este centímetro que me da de ambos lados para coser la pieza que le voy a montar luego, solamente lo corto en la cintura porque la cintura si va completa es necesario recortar, eso lo voy a hacer a ambos lados del short y como ves este es el resultado, luego de eso entonces lo que voy a hacer es darle un doblez hacia la parte de arriba porque me queda un poco largo y pues la verdad ya no soy muy alta entonces pues me doy más bajita con este short así de largo entonces le doy la vuelta aquí y lo que voy a hacer es venir y realizar una costura aquí porque no les estoy mostrando al borde del ruedo inicial que tenía este short hasta el final, teniendo en cuenta de rematar bien aquí en las esquinas donde les estoy mostrando como se dan cuenta entonces aquí ya le he hecho el doblez al short más o menos quedó de 3 centímetros luego lo que voy a hacer es tomar la medida de aquí de los laterales teniendo en cuenta 5 centímetros más que le voy a dar y voy a cortar dos piezas, una es elástica y la otra es un poco más rígida esta que es más rígida le hice un borde al final y le recogí en dobles de un centímetro y utilice esta otra parte de aquí encima porque para que no se vea transparente entonces les recuerdo que tienen dobles aquí al final y voy a venir y lo voy a montar de esta manera y voy a coser entonces así ha quedado y con la primera costura luego le voy a dar la vuelta como se da mi vuelta aquí y voy a tomarlo de esta manera aprovechando el pedazo de la costura que ya tenía y por ahí voy a coser también a un centímetro con las dos telas que tenemos como lo hicimos anteriormente aquí ya ha quedado entonces lo que voy a hacer ahora es venir a hacerle el borde de la cintura porque el borde del ruedo ya lo tenía cuando le hicimos esta costura a un centímetro entonces ahora le voy a pasar una costurita por acá así queda ya con la costura si ustedes quieren la pueden dejar más ancha o así está bien, no hay ningún problema y le recortamos el exceso lo importante es que al hacer esto ustedes utilicen una tela elástica como base y tengan bien presente cuánto es lo que deben aumentar en este caso yo aumente 6 centímetros de cada lado porque lo quería que me quedara bien anchito no quería que me fuera a apretar y miren así ha quedado es un arreglo súper fácil y podemos darle una segunda vida a la ropa para que no se nos pierda miren como se ve puesto quedado súper suelpico como yo lo quería no lo quería apretado queda muy bonito espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal yo soy Claude hasta un próximo video chao chao